Muy buenas noches a todos. Otra entrega del caso Daniel Sancho. Al parecer va a aportar una nueva autopsia de la víctima para intentar demostrar que en realidad mató a Edwin Arrieta, pero fue por accidente. Se trata de una nueva autopsia encargada por la defensa de Sancho para intentar desvirtuar la autopsia que realizaron en su momento los forenses tailandeses y sostiene que Edwin fue asesinado, pero no establece la causa exacta de la muerte, aunque habla de que Sancho empleó unos cuchillos con los que produjo cortes a la víctima y la Guardia Civil en el día de ayer suspendió momentáneamente por falta de luz la búsqueda de una mujer de 77 años que había desaparecido en La Rioja. Lamentablemente a primera hora de la mañana han encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer, por lo tanto esa luz que necesitaban lamentablemente ha servido para alumbrar un cadáver. Y un estafador del amor tremendo tima a una mujer más de 50.000 euros a través de una maleta. La historia tiene su que, créanme. La mujer hizo, fíjense, cuatro transferencias para intentar que desbloquearan en la aduana la supuesta maleta del estafador del amor y un joven muere tras ser atacado con un destornillador en Bilbao mientras intentaba robar a un sin hogar en esa ciudad. Hace un año, por cierto, el mismo joven era brutalmente golpeado por cinco individuos que lo descubrieron en el mismo lugar en Bilbao intentando robarles en el mismo parque en el que han sucedido los hechos y piden 16 años de cárcel. Nuevamente, estamos hablando de un profesor que ha abusado, que ha agredido sexualmente a sus alumnas. La Fiscalía le imputa de delitos de corrupción de menores, de exhibicionismo y de coacciones a las estudiantes. Ha sucedido en Manacor y ha sido desmantelada una organización criminal dedicada a extorsionar a grandes empresarios. Y de esta noticia, desde alguna de sus aristas, ya les hemos informado, especialmente vinculado hace unos días a una serie de amenazas al Club de Fútbol del Sevilla. Ha sido desmantelada esta organización compuesta por cinco personas. Todas han sido detenidas bajo sospecha de participar en los hechos. Una de ellas conocida por los agentes, por su historial de actividades, pues la verdad es que muy similares a esta y también por su enorme peligrosidad y archivan por falta de pruebas la investigación de un muchacho de 18 años. Se llamaba David. Los hechos ocurrieron durante el confinamiento. Concretamente, a 100 metros de su casa, se llamaba David Hernández y fue brutalmente asesinado en la laguna de Duero, en Valladolid. Ocurrió la madrugada del 16 de abril de 2020. Le arrebataron la vida. Su cuerpo apareció repleto de golpes, uno en la cabeza, posiblemente mortal, y varias puñaladas. No hay culpables. No hay móvil del crimen. Pero es que tampoco hay testigos que puedan aportar más. Por todo esto, la titular del juzgado de instrucción 3 de Valladolid ha decretado el archivo provisional del caso. Pueden ustedes imaginarse en estos momentos cómo se encuentra la familia de la víctima de este muchacho que cuando nos encerraron a todos, a él le encerraron para la vida eterna. Muy buenas noches a todos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen Y les presento para arrancar primero a nuestros invitados en el plató. Un habitual con nosotros, Fernando Fanigo. Ya saben, él es abogado con apellido especializado en responsabilidad civil. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Bienvenido. Bueno, y como siempre también les digo, compañero en los medios. Tiene su propio programa, así que seguramente por eso lo cuenta también. Quien también lo cuenta fenomenal y se acaba de estrenar, no en esta casa, que también es un fiel colaborador, sino en este programa. La Huella del Crimen le es Raúl Sánchez y es experto en comunicación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María José. Bien hallado. Muy buenas noches. Con Raúl también comentábamos al inicio del programa cómo era posible, ¿verdad, Fernando? Que en un programa de crónica negra, como es la Huella del Crimen, pegado absolutamente a la actualidad, cada día podamos contar entre seis y ocho temas de rigurosa actualidad para analizar con nuestros telespectadores. La verdad es que es tremendo, ¿no? Hombre, sobre todo porque también España, afortunadamente, gracias a Dios, de momento, y Tocqueo en Madera sigue siendo un gran país y como también somos el cuarto o el quinto número demográfico de Europa, pues claro, somos muchos habitantes y este tipo de asuntos y sobre todo el crimen nos rodea y nos va a rodear siempre. Siempre hay gente que se levanta un poco más temprano que los demás para hacer alguna fechoría. Esto es bueno. Siempre hay alguien que se levanta más temprano, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, como bien comentaba Fernando, España es un país seguro. Lo tenemos en comparación con el resto de la Unión Europea, incluso con países a veces más avanzados, como puede ser Estados Unidos, donde el crimen, la verdad es que ahí alcanza cifras totalmente desproporcionadas. Y sí que es verdad que es cierto que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy competentes, que en la mayoría de los casos resuelven un gran porcentaje los casos, los delitos que hay en España. Y bueno, también es verdad que cuando vienen los turistas para España, pues en principio tiene esa sensación de seguridad precisamente por eso, ¿no? Porque consideran que España es un país avanzado y la seguridad prima por encima de otras cosas. Bueno, no siempre además hablamos de sucesos que hayan tenido su epicentro en España. Por ejemplo, el culebrón de Daniel Sancho, al que siempre les recuerdo que periodísticamente nosotros nos referimos a ese tipo de noticias de verano como serpientes de verano que van a durar el estío. Bueno, pues la verdad es que ya ven que no. Y decían, no siempre el epicentro del suceso está en España. En este caso, y con este primer caso de Daniel Sancho, situamos ese lugar, el epicentro de la catástrofe. Para Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho y un hombre con una enorme popularidad, no tanto debido a él, sino debido a su familia, se sitúa este suceso en Tailandia. Bromeábamos ayer, aunque la verdad es que la cosa no tiene ninguna gracia, que verdaderamente a tenor de cómo está la justicia en nuestro país, le hubiera salido más rentable venir a cometer esa fechoría en España. En fin, discúlpenos el chascarrillo para comenzar. Daniel Sancho presenta en su desesperación una nueva autopsia. Sostendrá ante el juez que mató a Edwin por accidente, porque aquí Fernando de lo que se trata es de intentar demostrar que no fue premeditado con alevosía, que había comprado todas las herramientas con antelación, y de eso de qué va a depender la pena de muerte y la cadena perpetua. Es una cosa clara, es decir, yo no conozco exactamente ni por asomo el código penal tailandés, pero sí que el dolor del duelo, las penas por asesinato, que es el máximo, pueden conllevar hasta incluso la pena de muerte, la pena capital, que luego a lo mejor puede ser conmutable con una cadena perpetua, pero al fin y al cabo es la ruina para la persona. En este caso yo creo que se ha buscado, o se ha tratado de buscar por la defensa la fórmula de tratar de que ese asesinato, para decirlo de una forma que nos entendan los televidentes, se convierta en homicidio, es decir, que si dijéramos como si fuera un escalón por debajo. Es decir, que como consecuencia, es decir, ahí lo único que hay diferencia entre un asesinato y un homicidio, María José y a todos los televidentes, es el animus ofendi, es decir, el elemento volitivo que tiene la persona de una forma alevosa, por eso que lo acompaña la figura penal, de tal forma que buscas la muerte o acabar o liquidar a la persona que sea. En cambio el homicidio no, el homicidio te puede surgir, nos puede surgir a cualquiera de nosotros que como consecuencia de una imprudencia, por ejemplo, vease un accidente de tráfico, usted bebe en su coche cuando usted sabe que no debe beber y como consecuencia de un atropello mata a usted. Eso es un homicidio, no deja de ser un homicidio imprudente. Pues en este caso se está buscando tratar de minimizar de alguna forma y se ha aportado una nueva prueba, en este caso una prueba de una autopsia, una segunda autopsia, con la intención de poder de alguna forma establecer esa defensa a la hora de que efectivamente por los golpes que el homojo recibiera inicialmente la pareja o la supuesta pareja de Sancho, pues que no fue expresamente a matarle o acabar con su vida. Pues vamos a buscar más impresiones aquí de Raúl Sánchez, pero antes nos vamos con Alberto Martín vía Skype. Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, María José, buenas noches a todos. Bienvenido a este tu programa. Decíamos que este es un suceso que no deja de ofrecer noticias, aunque pensábamos que iba a tener una vida muy corta, que no sobreviviría al verano. ¿Qué más podemos aportar sobre esta nueva situación? ¿Puede dar un giro, Alberto, el caso de Daniel Sancho? ¿Es factible lo que se propone? Bueno, ya lo he expuesto en otros medios de comunicación. En mi opinión, no. No, yo creo que una segunda autopsia, que se hace además privada, siempre tendrá mucho menos valor que la autopsia oficial que está realizada por los servicios oficiales del Ministerio de Justicia, por una parte. Por otra parte, la autopsia no va a decir nunca la voluntad y la intencionalidad de la persona que pudo causar los golpes, fueran estos dolosos o fueran estos imprudentes. ¿Qué quiere esto decir? Dice que murió por un golpe. Bien, es cierto que hay heridas contusas y que se pueden morir por un golpe, pero no se puede deducir de ello automáticamente que por ello fuera imprudente. En sentido contrario, está el hecho de que aparecieran heridas incisas, porque las heridas incisas, que son las que se causan por elementos cortantes como pueden ser cuchillos, es muy difícil que se produzcan de manera imprudente. ¿Y a qué hechos también abonan la idea del delito doloso que, desde nuestro punto de vista, perjudica mucho a este chico? Pues no solamente el desmembramiento del cuerpo, la desaparición del mismo, la ocultación del mismo, sino también y fundamentalmente el hecho de que había un móvil espurio entre ellos, había una mala relación y sobre todo la compra de instrumentos como las sierras, etcétera, etcétera. Entonces, en mi opinión, creo que los elementos esenciales están bastante en contra de esta idea. Alberto, hay un momento en el que, en este nuevo planteamiento que quieren realizar, se habla de unos mordiscos que podría, bueno, que podría, ¿no?, que tuvo. De hecho, Daniel Sancho, de alguna manera querrían demostrar que Edwin Arrieta, la víctima, podría haberse defendido porque, de hecho, lo hizo, pero que lamentablemente fue un accidente. Estos mordiscos, ¿estos mordiscos pueden demostrar que Edwin Arrieta pudo defenderse? Sí, los mordiscos, como los arañazos y algunas lesiones que pudiera tener, digamos, el presunto autor de los hechos, son un síntoma claro, desde mi punto de vista, de que hubo una pelea, una agresión dolosa y no algo accidental. Que, con motivo de esa pelea, luego la muerte fuera accidental y no hubiera, digamos, voluntad de llevarla a cabo desde el primer momento, es posible. Pero parece más bien lógico, en buena lógica jurídica y, además, aplicando el sentido común, que cuando una persona llega al extremo de defenderse con mordiscos es porque puede peligrar su vida, porque está en una situación extrema y, por lo tanto, también me parece que es un indicio negativo. No es incompatible con la idea del accidente, pero me parece que es más coherente con la idea del homicidio doloso y, por lo tanto, de la idea del asesinato, como son el resto de los hechos anteriores y posteriores. En los casos que nosotros hemos llevado, asesinatos que se puedan parecer o que haya alguna similitud a este, se tienen muy en cuenta los hechos anteriores y los posteriores. Los hechos anteriores son aquellos en los que una persona se provee de herramientas para llevarlo a cabo o se provee de una forma de escapar para llevar a cabo una impunidad. Y, si realmente hubiera sido un accidente, que no es imposible, ¿cuál es el motivo por el que se producen los hechos en relación al descortizamiento y a la apuntación del cadáver y a no denunciarlo inmediatamente? Estas ideas no abundan a su favor. Por lo tanto, en mi opinión, está bien que se lleve una defensa en la línea del homicidio imprudente, en la línea de evitar una pena fuerte y potente como pueda ser la pena de muerte. Pero yo, desde el principio, he dicho que había que tener un perfil bajo, que no había que darle demasiada publicidad al asunto, que había que hablar con la familia de la parte contraria, que no había que hacer demasiadas declaraciones, que había que hablar con la fiscalía, con la policía e incluso con el tribunal y procurar buscar una conformidad. Pues nada de lo que tú has hecho, sino todo lo contrario. La verdad es que es como un elefante entrando en una cacharrería. Ojalá te hubiera tenido a Daniel Sancho un poco más cerca por el futuro que le espera. Alberto Martín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, pero yo creo que, un poco como resumen y colofón, creo que cuando la situación es tan complicada, siempre es mejor negociar y poder atenuar las condiciones y las circunstancias. Para que después, de acuerdo con los propios convenios internacionales, cuando haya cumplido un terzo de la pena, pueda continuar en España. Creo que todo tiene arreglo, pero en el ámbito fundamentalmente de la negociación y no de la confrontación. Pues doble agradecimiento por la primera parte y por esta guinda. Muchas gracias, Alberto Martín. A vosotros, buenas noches. Gracias, buenas noches. Raúl, Fernando, también se habla de unos testigos que podrían declarar que efectivamente que Edwin Arrieta acosaba sexualmente a Daniel Sancho y por otra parte que Daniel Sancho no había atendido ninguna trampa llevándose a Tailandia a Edwin Arrieta, sino que era un acuerdo de plena conformidad de los dos. Claro, sí que es verdad, María José, que precisamente tú hablabas de que le hubiera salido más barato cometer ese delito aquí en España. Es una licencia que yo me he tomado porque ya saben los telespectadores que estoy profundamente apenada en cómo funciona la justicia en España. Sí, pero casualmente o desgraciadamente lo ha cometido en un país donde las penas son bastante duras. O sea, no podemos olvidar que... Claro, por eso le hubiera salido a cuenta a hacerlo en España. Claro, estamos hablando de que... Le hubieran invitado un café con leche. Sí, sí. O sea, al final estamos hablando de que la línea de defensa lo que intenta es... También es verdad, intentar, bueno, la medida posible, la acusación no está en contra de que se pueda convertir la pena de muerte en este caso en cadena perpetua. O sea, no están en contra de esa posibilidad tampoco. Y por otro lado, el tema de los testigos, van a intentar aportar testigos, lógicamente, un total de 28, de lo que se habla en principio para el juicio en abril-mayo, en principio, que tiene previsto celebrarse el próximo año. Y vamos a ver cómo defienden, porque sí que es cierto que, claro, también la línea de defensa tiene muy difícil justificación en los hechos cometidos. Es decir, el hecho de que hayas comprado una serie de sierras, por ejemplo, utensilios, precisamente, ¿con qué motivo? Porque ellos alegan, en la defensa de los abogados, que eran realmente para utilizarse en cocina. Entonces, es un poco, cuanto menos sorprendente, que utilices ese tipo de herramientas, precisamente, para la cocina. Y puede ser, o sea, la línea de defensa podría ser de manera fortuita, que en una pelea, lógicamente, puede haber una muerte, pero bueno, una muerte de manera no premeditada. Pero claro, cuando hay, en este caso, se deshuella la persona y se produce el descuartizamiento, ya hay una serie de pruebas que quieres, lógicamente, ocultar el cuerpo. Entonces, hay una premeditación o hay una forma de actuar, realmente, que no quieres que se dé a conocer, porque si realmente no tienes nada que ocultar o ha sido algo fortuito, coges y en el momento que se produce, lo denuncias a la policía y ya está. Luego vamos a hablar de comunicación, de exposición, tal y como decía Alberto Martín, aprovechando, además, que tenemos hoy en el estudio a un experto en comunicación. Pero antes, a las cuitas legales, ¿qué importancia puede tener estos testigos que va a aportar la defensa de Daniel Sancho, que efectivamente van a trasladar a su señoría que Edwin Arrieta era un hombre que acosaba sexualmente a Daniel Sancho y, por otra parte, que no le había atendido una trampa en Tailandia, sino que simplemente ambos habían convenido pasar ese tiempo juntos? Poco o nada. Poco o nada. Desde el punto de vista jurídico-legal, yo creo que entiendo que poco o nada. Es decir, las relaciones que tuviera pretéritas con otras personas, es decir, que hayan tenido o que hayan querido de una forma voluntaria tener relaciones sexuales con el fallecido, pues evidentemente no indica que realmente sí fue culpable o no culpable o con qué ánimo pudo cometer los hechos como pasaron. Y ahora te pregunto como abogado. Sí, que no como abogado te digo. No, no, pero ahora te pregunto como abogado. Creo que no como abogado. Pero ¿por qué, si está tan claro, o sea, sois muchos los expertos en derecho, que además manejáis perfectamente estos asuntos, que decís que no puede influir poco o nada? ¿Por qué la defensa mete la pata de esta manera? O sea, es que es un caso en el que estamos viendo que la presentación, la comunicación es nefasta. Y luego, por otra parte, que van cambiando de abogados, pero... Sin tener, lógicamente, en la mano los autos, y decía antes, creo que es compañera, compañero también, abogado, ¿no? El que ha dicho antes... Alberto. Alberto es compañero, ¿no? Sí, sí, abogado. Exacto. Bueno, pues a ver, le hubiera salido mucho más rentable haber cometido esa fechoría de haberla hecho, Dios me libre. Hombre, como se sabe, es investigado todavía, por lo menos bajo nuestro código penal, el código tailandés, lo desconozco. Sí que es verdad porque el misterio público que es garantista de que se lleven a cabo todo tipo de trámite dentro del punto de vista procesal penal, pues en este caso todavía más, ¿no? Entonces, con lo cual sí que se aviene bien el tener una sentencia de conformidad en la que recorrezca los hechos y se reduce un tercio de la condena. Pero eso pasa en España. En Tailandia yo creo que las cosas son muy diferentes. Entonces, hay una cosa que es clara, de decir, algo ha tenido que ver cuando el propio cliente ha cambiado varias veces de abogado. Y teniendo dinero. Exacto. Es decir, porque si me dice de una persona en la que, bueno, es indigente o no tiene capacidad económica suficiente para poder contratar una buena defensa, pero hay muchas veces que te encuentras en asuntos en el despacho que el cliente muchas veces, aunque tú le trates de ayudar, te cambia la versión. Ya, con eso. Entonces, con lo cual, dice, al último que tienes que engañar es al abogado. Digo, porque flaco favor te vas a hacer a ti. O sea, tus huesos van a ir a la cárcel, no los míos. Pero sí que es verdad que, sin haber leído absolutamente un solo papel, digo, de los oficiales, de los que están en el procedimiento allí instado, pues no se puede pronunciar uno. Ahora, eso sí ya, te lo digo en manejo de ella a todos los televidentes, es decir, que es muy raro, es decir, cuando una persona cambia más de dos veces a un profesional para su defensa. El principal obstáculo de la defensa es intentar tirar por tierra esa premeditación, que es el núcleo de la defensa de todo este caso. Pues vuelvo a tirar a Fernando Fánego porque otra de las bazas que tiene la defensa es que unos peritos declaren en el juicio que las herramientas a las que Raúl se refería anteriormente, bueno, y la verdad que todos los invitados, lógicamente, esas herramientas que compró Daniel Sancho a llegar a Tailandia no eran para descuartizar a ningún ser humano. Hemos habido, hemos conocido que efectivamente ese tipo de herramientas tan suficientes sofisticadas para cortar todo tipo de elementos, pues creo que eran también para la cocina, entonces con lo cual yo no sé si eso es verdad, yo no he visto la sierra o la motosierra, pero yo lo único que sé, desde el punto de vista profesional, es que para poder desmembrar un cuerpo tienes que comprarte una sierra buena, no vale cualquiera. Es decir, tienes que utilizar un aparato bastante, yo no lo he hecho nunca, como comprenderás. Bueno, eso se lo dirás a todas. Bueno, yo lo he visto en las películas, para poder desmembrar el cuerpo, es decir, no es tan fácil deshacerse de las huellas, de nada. Antes en otros programas lo decíamos con Al Raí de las niñas de Alcácer, por ejemplo, que se han descubierto después de tantos años, partes porque intentaron en una pira, en una fira, en una hoguera, acabar echando todo tipo de productos corrosivos y demás, y al final los dientes nunca se deshacen, por lo más que lo pongas. Y en este caso, las motosierras estas, pues creo que son... Pues miren ustedes qué tres tipos de pruebas propone la nueva defensa, es tremendo. Tenemos un experto en comunicación y uno de los asuntos que más ha llamado la atención es la pésima comunicación que se ha hecho de este caso desde el principio de los tiempos. Decía Alberto Martín, también abogado, que él aconsejaba un perfil bajo, y yo decía que es un elefante entrando en una cacharrería, ¿no? Este tipo de comunicación, tirar por tierra de alguna manera la autopsia que se ha realizado por los expertos en Tailandia, el cambiar de abogado y tener un abogado español, bueno, en fin. Claro, al final, lo que tú comentabas, María José, ha habido como una serie de errores desde el principio, tanto del acusado como de la defensa, el haber cambiado varias veces de abogado no pinta bien, es decir, ¿por qué cambias el abogado? ¿Será porque a lo mejor no has dicho la verdad al abogado? Te puede pasar una, a lo mejor una, que a lo mejor no coincidas con la forma de llevar a la defensa, pero una o pero varias veces. Varias veces, claro. Tienes que tener un buen bufete de abogados que conozca la ley talandesa, lógicamente, o sea, tiene que tener la legislación bien conocida, porque el hecho de poder defenderse con un despacho de abogados de aquí, con todos mis respetos a los buenos despachos que hay aquí en España, pues si no conoces las leyes talandesas es muy difícil, ¿no? Poder defenderse en el juicio. Y luego el tema de comunicación, lo que hablábamos, ¿no? O sea, ha habido una serie de errores desde el principio que, aparte de tener un perfil mediático muy alto, que estas cosas no favorecen precisamente al acusado, tienes que tener un perfil más bien bajo. Quizás, a lo mejor, el hecho de no llegar a un tipo de acuerdo con la acusación, precisamente, pues para intentar mitigar cuando llegue el juicio la posible condena, está provocando precisamente que al final este caso sea muy mediático, tanto en España como en Tailandia. Precisamente los jueces, en el momento cuando se produzca el juicio, no van a ver precisamente con buenos ojos el hecho de que una persona, por ser hijo de un actor conocido aquí en España, pues tenga tanta repercusión. Entonces, el tema de comunicación es muy importante, ¿no? O sea, a nivel general, pero cuando se produce precisamente un delito, un crimen como este, en otro país además, precisamente, que desconocemos muchas veces las leyes de otros países. Y no un país cualquiera, Tailandia. Sí, además, donde las cárceles además, precisamente, son muy duras. O sea, las cárceles de Tailandia no son como las de España. Aquí son casi hoteles de lujo, comparados con las que hay en Tailandia. Las penas, además, son mucho más duras. Precisamente, la línea de defensa es intentar, obviamente, evitar la pena de muerte, que la pena que le puedan imponer sea la mínima posible para, precisamente, en un futuro poder, o sea, trasladarse a España para cumplir la pena que queda pendiente. Pues porque, lo que hablamos, ¿no? O sea, no es lo mismo cumplir una pena de X años en una cárcel tailandesa, donde, realmente, en los reos, estás conviviendo con personas que ha habido cualquier tipo de... O sea, no... Están gente, realmente, que... Sí, sí, es un verdadero infierno. Es un infierno. Las cárceles en Tailandia son un infierno. Problemas psiquiátricos con gente que, realmente, no está... No son expertos, precisamente, en analizar a las personas que están conviviendo en la cárcel. Y, entonces, bueno, tiene un problema de comunicación bastante importante. Yo creo que, en estos casos, tiene que dar una vuelta porque, si no, lo va a tener complicado el año que viene cuando se produzca juicio. Bueno, pues, el año que viene, que estamos hablando del mes que viene, porque hasta donde se va a producir este juicio en el mes de enero, pues, les vamos a seguir informando y espérense que todavía no traigamos a la huella del crimen otro giro del caso Daniel Sancho. Nos vamos a ir para disfrutar de nuestro primer alto en el camino con un buen puñado de buenos consejos de publicidad. Pero, antes, permítanme que les dé el primer consejo. Colacel Antiox. Y es que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas. En el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es En un abrir y cerrar de ojos hemos regresado. Queda todo. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. La siguiente noticia, el siguiente suceso, hablaba de una mujer desaparecida, concretamente de 77 años y en La Rioja. Y la noticia era que se reanudaba en las primeras horas de esta mañana la búsqueda que ayer había cesado por falta de luz. Lamentablemente hace pocas horas la noticia se ha completado con un final trágico. Han encontrado el cuerpo de esta mujer de 77 años, han encontrado el cadáver, es decir, que habían encontrado un cadáver muerto. Menuda redundancia. Bueno, pues le han encontrado a esta mujer sin vida. Comentábamos antes de iniciar el programa, Raúl, el número de desaparecidos que de esto en este programa sabemos mucho. Sí, yo estaba leyendo las cifras, la verdad es que me estaba quedando un poco sorprendido. Según el centro de datos del Ministerio del Interior en España desaparecen, por lo menos a 2022, que son los últimos datos anuales que hay, en torno a 26.000 personas al año más o menos. Estamos hablando de entre 7 y 8 personas diarias. O sea, es una auténtica locura. Sí que es cierto que el 90% de los casos se resuelven favorablemente, afortunadamente, y luego según leías un poco las estadísticas, el 65% eran precisamente, la mayoría eran menores de edad, menores de 18 años, que eran la mayoría de los casos, y muchas veces se produce por voluntad propia. Es decir, realmente el número de desapariciones que hay en España era un 3% aproximadamente por voluntad forzosa, vamos. O sea, lógicamente no por creencia. Pero bueno, aún así, es un dato que sorprende. Es decir, estamos hablando de 7 o 8 desapariciones diarias, que cuanto antes, lógicamente, las primeras horas son fundamentales, las primeras 72 horas, precisamente, para poder encontrar a la persona. Y bueno, hoy en día sí que es verdad que las fuerzas de seguridad del Estado funcionan afortunadamente muy bien y cada vez tiene más medios, precisamente, para poder encontrar a los desaparecidos. Y sobre todo, que hay una de las cosas que yo creo que debemos hacer mención, porque si bien es verdad que para muchas cosas criticamos las redes sociales y demás, para esto yo creo que es vital y es fundamental, porque son las formas de llegar a muchísimas personas de una forma directa y muy rápida. Es decir, a través de las redes sociales, que quien no ha recibido en su perfil, pues desaparece un niño en tal, tal, si saben algo de ello, también este número. Hasta incluso por la propia policía, que también hace ese tipo de averiguaciones, porque es muy rápido. Son medios de comunicación extraordinarios. Es súper rápido, son todos muy rápidos. Y la forma de geolocalizar también los teléfonos móviles, que es una herramienta muy importante. Si en el caso, por ejemplo, que antes he mencionado, de Miriam Teoñi y de Sire, de las niñas de Alcácer, alguna de ellas hubiera tenido un móvil en la pobrecita, un móvil encima, pues posiblemente se le hubiera podido geolocalizar, por lo menos el móvil ahora. A lo mejor el móvil lo dejan en otro lado y el cuerpo se va por otro, pero si debe localizar en la zona en la que se encontró, pues se tarda tanto en encontrar. Pero apunto realmente, y doy la razón a Raúl, por el mero hecho de que las principales 24, 48 horas son vitales a la hora que desaparece una persona. Tremendo, cambiamos de caso, lamentamos enormemente que la noticia haya derivado de esta manera. Vamos con una estafa, señores y señoras. Una estafa, un estafador italiano, un estafador del amor y una maleta. Fíjense, esta historia arranca el pasado mes de octubre en las redes sociales, donde la víctima conoció a un galán de origen italiano que atendía al gacho al nombre de Andrea Mateo y con el que inició una relación sentimental vía mensajería telefónica. Bueno, pasados unas semanas, el estafador le pidió a la mujer que aceptara recibir en su domicilio una maleta que le enviaría desde un país lejano de Océano Índico, ya que no podía viajar con ella por problemas administrativos. Bueno, pues lo he intentado narrar en tono de cuento, porque qué barbaridad que a alguien le estafen 50.000 euros un tipo que conoce a través de internet que es un galán, que es italiano y que se llama Andrea Mateo. A ver, querida María José, es un galán, es italiano y se llama Andrea Mateo, que hasta el nombre es precioso. Es decir, aunque sea un tío y a mí no me gustan los otros, no me gustan los otros. No, no, si lo tiene todo, pero es que el perfil, o sea, es que está claro, Fernando, por Dios. Está claro que es que, a ver, la persona que se ha sido timada en este caso por una maleta, que como hemos sabido y sabemos del caso... Cuéntanoslo, por favor. Que yo he dado el titular a los telespectadores. No, Dios me libre. Cuéntanos la historia, por favor. Pero que al parecer, bueno, pues contacta por las redes sociales con una persona a parecer extranjera, porque claro, no le ha visto el pelo. Lo mismo vive en Socuellamos. Y se hace pasar por un tal, porque el perfil ese, pues imagino que no se podrá localizar, pero a saber de quién es, ¿no? Y le pide que, por favor, tiene una relación sentimental, pero a distancia. Es decir, que yo no sé cómo se lleva eso, es decir, una relación amorosa. Bueno, por esa distancia no pasa nada. Bueno, pues antiguamente se carteaba uno cuando no tenía... Eso era relación epistolar. Exactamente. Directamente, como tú bien has dicho, epistolar, ¿no? Pero en este caso, pues tenía una relación pseudoidílica telemática, para que nos entendamos, ¿no? De forma telemática. Oye, o hiperidílica, ¿quién somos nosotros para juzgar la fogosidad y la pasión de una relación a larga distancia? No, no, Dios mío, no estoy juzgando eso. ¿Qué sabemos nosotros? Yo siempre lo estoy comentando, ¿no? Que la relación para, supuestamente, pues empieza una relación de amistad o de una relación, pues más sentimental, más tal, telemáticamente, con una persona que le dice que para que le devuelvan una... Que acepte en su domicilio. Exactamente, para... Y además, desde Océan... Desde Océano Índico. No, no. Simplemente reafirmaba tus palabras. Es que, además, le dice que es una maleta que viene del Océano Índico. Es decir, que el tío le echaba imaginación. O sea, que se lo curaba. Que el tío le echaba imaginación y ella estaba locamente enamorada. Hombre, la verdad ya era... Es que eso es delito continuado. Es que, María José, es delito continuado. Yo a Manuel Serrat hablaría de ella como un alma cándida y predispuesta. Sí, pero es que además, o sea, me estaba viendo... La has dado la diana. Es sorprendido en España porque estaba viendo los datos. Que es que además, precisamente, se ha creado una asociación, precisamente, afectada por el timo del amor. O sea, es decir, que no es algo que... Aislado. Sí, sí, entonces, en España... De hecho, este año se detuvo ya a un grupo, digamos, en Málaga, un grupo de 20 personas que había estafado más de un millón de euros, precisamente, por esta táctica, este método. O sea, que era una organización. Sí, 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 precisamente. En Málaga lo habían estafado a más de un millón de personas. Y luego hay casos también sorprendentes, por ejemplo, de un israelí que llegó a estafar más de 10 millones de euros a más de 200 mujeres. Increíble, con el mismo... Sí, con el mismo, precisamente, modus operandi. Entonces, claro, esto que pase a día de hoy todavía, porque dices, bueno, es de la primera vez que pasa en España, se puede llegar a entender, ¿no? Pero estamos hablando de cantidades muy elevadas, precisamente, que no estamos hablando de cantidades pequeñas. 50.000 euros, en el caso de hoy, estamos... Claro, porque además no fue de una vez. Fueron continuamente, fue aumentando el importe, precisamente, cuando ya la mujer vio que, claro, se estaba quedando sin dinero. Y a una persona que no había conocido, precisamente, de manera física, ya se dio cuenta que había sido estafada, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, sobre todo por las redes sociales y por los correos electrónicos, que entra mucha información falsa para evitar este tipo de cosas. Pero esperen que la cosa sigue teniendo miga, porque la pobre mujer, alma candida y predispuesta, entregada al galán italiano, que pone en su custodia una maleta que viene de Océano Índico, pues yo creo que ella entendería que eso, naturalmente, era como avanzar en la intimidad entre los dos. Digo yo, se me ocurre. El caso es que, de pronto, recibe un mensaje de una empresa de mensajería de alta seguridad, que para desbloquear la maleta tiene que enviar 1.350 euros, que yo no sé si están incluidos en los 50.000 de la estafa total, son 50.000 más la consigna de la maleta Polonia-Castellanos. Muy buenas noches. Bueno, qué hermoso, qué hermoso colchón de fondo musical teníamos con ese bebé, Polonia. Precioso. Muy buenas. Bienvenida, Polonia. Decía que tremenda, ¿no? Que incluso tiene que pagar esos 1.350 euros que le dicen desde una mensajería de alta seguridad para desbloquear la maleta. ¿Cómo se puede caer, verdad, en este tipo de timos? Hombre, normalmente estos timos están, la verdad es que, muy trabajados. Se van trabajando poco a poco con el tiempo. Es decir, primero se crea una relación de confianza, va a más a más. De hecho, si nos encontrásemos con esto de primeras, pues cualquiera diría, ¿cómo puede caer alguien en esto? Pero no es al principio, pues es con muchos contactos, estableciéndose esa relación de confianza y poco a poco, al final, llegamos a una situación a la que cualquiera pensaría que no podríamos caer, pero que efectivamente se cae. Claro, y tú hablabas de un timo muy bien preparado. Por aquí decíamos que el perfil de ese amante cibernético era casi perfecto. Italiano, un galán, hasta el nombre, estamos bromeando, que era sin ninguna duda atractivo. Pero, claro, no sé muy bien qué resolución, ahora vamos a hablar de aspectos psicológicos, pero no sé qué resolución legal puede tener todo esto. Porque ha perdido 50.000 euros esta mujer. Y las ganas de vivir, entiendo. Es un delito de estafa, efectivamente, el delito está bien encuadrado. El problema es que es muy difícil a estas personas, a estos estafadores, después encontrarles y poder pillarles, efectivamente, porque seguramente, lo habrán hecho más veces, seguramente no se les pueda detectar de una manera fácil y es muy complicado. Sí que es fácil, relativamente fácil, condenarles, pero es muy complicado después encontrarles para que cumplan su condena y que devuelvan ese dinero, por supuesto. Claro, Polonia Castellanos. Muchísimas gracias. No queremos extender más esta comunicación a pesar del interés, porque a mí me, vamos, es un dolor de corazón arrebatarle a ese bebé trasnochador a su mamá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad. Muy buenas noches y feliz Navidad. Es cierto que estamos ya en Navidad, señores. Claro, primero encontramos, tienes que recibir la maleta, después recibo un mensaje de tengo que pagar 1.600 euros, he dicho. 1.300. 1.300, yo ya por tirar 300 más. Pero es que, claro, pero es que después se le exigen 6.000 y ella llama a una amiga virtual también y esta amiga le impele por favor que se haga con la maleta porque en esa maleta hay una información vital para el gacho, para el italiano de nombre bonito que ha arrebatado el corazón a esta pobre mujer y ella accede, otra pregunta, ¿qué pensaba de ser cierto que había en esa maleta? Claro, según las informaciones ella pensaba, según lo que ella, o lo que ha denunciado la policía, que esa maleta, lo que le comentaba el estafador es que contenía 500.000 euros, ¿no? Sí, entonces... Una cantidad elevada de dinero. Claro, ella pensó y dice, bueno, si me hago con la maleta, pues, bueno, 50.000 euros lo que estoy pagando por el beneficio del retorno que puedo llegar a tener, pues lógicamente es mucho mayor, ¿no? Entonces... Acabáramos, señores, que esta historia no era todo romanticismo como yo pensaba, no es una historia rosa, esta señora no estaba enamorada del italiano, esta señora lo que pensaba es que el timo del tocomocho, es así que no, seguía funcionando. Sí, o sea, por un lado empezó precisamente quizás por una historia ficticia de amor virtual, pero luego se convirtió más bien en una especie como de negocio, diciendo, bueno, pues si yo pago esto, pero luego recupero a través de una maleta 500.000 euros, cosa muy complicada, porque lógicamente enviar una maleta a España con 500.000 euros, nadie envía hoy en día una maleta, vía aduana con 500.000 euros precisamente, pues porque la policía antes de dejar permitir esa maleta preguntaría de dónde viene ese dinero, ¿no? O sea, eso para empezar. Bueno, y continuando por esta parte que aporta, que es la nada romántica, la más pragmática, que nos pone el experto en comunicación, finalmente la víctima se pone en contacto con la empresa de transportes para exigirle, lógicamente, la entrega de la famosa maleta, por la que ha hecho, insisto, cuatro transferencias hasta esos 50.000 euros, insisto, desconozco si los 1.300 de la consigna están incluidos. Pues muy bien, de aquí que entonces la empresa responde que antes debía abonar un certificado anti-blanqueo por valor de 2.000 euros, ya que la maleta contenía 500.000 euros en billetes. Antes decíamos, yo creo que lo comentábamos antes fuera de pantalla, que yo creo que el timo ama a la persona que es timada. Es decir, el timo ama a la persona que es timada. Es decir, sí, eso sí que hay un idilio entre esa figura, la figura del timador y la persona que es timada. Es decir, en este caso, no es que se produce el timo en una acción, es decir, que paga una cantidad pensando que todos hemos visto o hemos recibido por las redes sociales muchos mensajitos en los que se encontrarán ustedes habitualmente, en el que llame o cliquee aquí en este no sé cuantito si le regalamos, ahora le llama fishing porque el latinajo ahora está de moda decirlo todo en inglés y demás, pero no deja de ser un timo. En este caso es que es premeditual, le boso María José, porque es que no solo paga una cantidad sino que luego sigue pagando más cantidades. Es decir, que el amor era tan grande o su ambición lo era más. Bueno, el amor y la ambición. Por eso te digo que no sabemos que era más. El amor por el dinero también, ¿no? Claro, claro, exactamente. Amor y ambición de la pasta, claro. Y alguien piensa que una persona le pueden mandar desde el otro lado del mundo una maleta con 500.000 euros en billetes. La verdad es que es sorprendente, ¿no? O sea, hoy en día que pasen estas cosas, la verdad es que, lo que comentábamos, ¿no? O sea, muchas veces mujeres solas, que desgraciadamente en el timo del amor, en la mayoría de los casos se producen precisamente, se aprovechan de mujeres. Sobre todo, y hombres también, yo creo que... Sí, sí, también, pero sí que es verdad que a lo mejor las mujeres, en ese sentido, desgraciadamente, quizás son más ingenuas o son más inocentes en estos casos, ¿no? Lo que hemos visto en el timo del amor, precisamente la asociación esta que se ha creado, el 90% son mujeres. Cuidado, Raúl, que en esta materia hay cada tonto, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca. También, también, no digo que no, no digo que no, no digo que no, pero desgraciadamente los hombres se aprovechan, se aprovechan desgraciadamente a veces de la ingenuidad de algunos. Y sobre todo, eso suele ser gente que a lo mejor no tiene unas relaciones, digo, sociales, digo, desde el punto de vista, es decir, consolidadas con, digo, desde el punto de vista personal y afectivo, con gente y entonces busca el refugio, que es verdad que para las redes sociales es esto, pero claro, partimos de la base que, antes, o sea, lo comentábamos, que se han intentado vender en España, que es real y se puede comprobar en la hemeroteca, que se han intentado vender varias veces la valla del retiro. Y como tú decías, la Torre Eiffel, o sea, que es que hay gente que se interesa por ver cuánto vale, es decir, e incluso hasta empujar, en fin, que todo esto, pues tengan ustedes demasiado, sobre todo, cautela con los mensajes que reciben por internet y de las redes sociales, porque yo creo que ni el 10% de las personas de los perfiles realmente es lo que dicen. Bueno, pues sepan que la protagonista de nuestra historia pagó el dinero de la consigna, esos 1.300 para desbloquear, pagó los 50.000 euros en varias transferencias, pero, ay caray, cuando ya tuvo que pagar los 2.000 por la declaración de antiblanqueo de dinero, ahí se negó, denunció la estafa, se puso en manos de la justicia y, bueno, a partir de ahí ya no se supo nunca más nada del velo italiano. La policía está buscando a este estafador para ponerlo en manos de la justicia. Si así fuera, se lo contaremos. Y vamos con otro caso. La verdad es que no, bueno, este no es que tenga ninguna gracia, la verdad, porque, oye, que te estafen 50.000 euros, pero, bueno, lo realmente duro y la gran tragedia de la vida es la muerte, ¿verdad? Pues fíjense, un joven muere tras ser atacado con un destornillador cuando intentaba robar a un hombre sin hogar en Bilbao. Ojo, porque como yo les contaba al inicio del programa, hace un año aproximadamente, el mismo joven era brutalmente golpeado en el mismo parque, en el mismo lugar, hace un año porque estaba robando a unas personas y, además, en el mismo parque, ¿no? ¿Qué primer análisis hacemos? Hombre, en primer lugar, como tú bien comentabas, María Cruz. Ha sido una tragedia que ha conmocionado a la sociedad bilbaína. Sí, sí, entonces, además, precisamente, el fallecido es una, bueno, es un inmigrante, en este caso marroquí, de 22 años. Marrocos. Sí, o sea, que no tenía, no se le conoce, lógicamente, que tuviera permiso de residencia en España ni tuviera un trabajo estable, precisamente. Se llama ilegal, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, estas personas, muchas veces, que vienen a España buscando una vida mejor, desgraciadamente, se encuentran con la muerte, pues porque no tienen recursos económicos, no encuentran trabajo, no se les da permiso de residencia y, entonces, bueno, en este caso, pues malvivía en la calle y, al final, el malvivir en la calle, muchas veces, te lleva a este tipo de cosas, ¿no? A tener que robar para poder subsistir. Claro, además, es que roba a un hombre, a un mendigo, a una persona indigente, a un sin techo, que estaba en la calle. Nada, es decir, que no tiene sentido, y como bien apuntaba Raúl, es decir, que, bueno, a ver, y el problema de quién tiene la culpa la sociedad española, es decir, de que, efectivamente, cada vez más, y lamentablemente, como estamos viendo en los periódicos y en los medios de comunicación, cada vez más, pues residen este tipo de personas en nuestro país, en nuestro territorio. Y, claro, y esto es una desgracia, por supuesto que es una desgracia, pero creo que, en el caso del que estamos hablando, que lamentablemente fallece, lamentablemente fallece haciendo una fechoría, pero no era la primera vez que lo había hecho. Efectivamente, hace un año intentó robar... Era reincidente, con lo cual ese señor, lo primero, lo primero, no sé qué hace en la calle. En la calle, efectivamente. Puesto que se tenía que haber puesto a disposición, lógicamente, de un juzgado y a la guerra... Y, mira, estaría protegida su vida. Claro, había protegido su vida porque se le habría... Lógicamente, enviado a donde él reside o donde debería residir y devolverle, repatearle a su casa. Como tú bien comentas, Fernández, tuvo un primer aviso el año pasado, porque esta persona terminó en coma precisamente por la paliza que recibieron... Intentó hacer lo mismo a cuatro personas, creo que en un parque, un video público... En el mismo parque, en el mismo lugar, o sea, el campo de operaciones no lo ha abandonado. Le salvó la vida a los servicios de, en este caso de emergencia y lo, precisamente, a través de un desfibrilador. Y salvó la vida... Porque estaban cerca, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, así es. Y salvó la vida milagrosamente. Entonces, volvió un año más tarde a reincidir. Es decir, parece que no, desgraciadamente, no aprendió la lección y la vida no lo ha dado más soporte a esta persona. Entonces, lo que tú comentabas, Fernando, la sociedad aquí, en este caso, tiene que hacer una reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estas personas que vienen de otros países, precisamente, no tienen recursos económicos, no tienen trabajo, no tienen un sitio, un lugar, una vivienda donde poder vivir de manera digna, y al final termina en la calle, precisamente, pues, con la inseguridad y provocando, a lo mejor, un delito a otras personas que tampoco tienen recursos? Entonces, sumo, sumo otra reflexión para los dos y para los telespectadores. No es una reflexión nueva. Claro, porque ahora tenemos que hablar de la persona que, con ese destornillador, ha quitado la vida. A este hombre, a este muchacho de 22 años, que intentó robarle. A este mendigo, que viviendo en la calle y sin tener nada, se encuentra con un agresor, que, repito, ya hizo lo mismo hace un año, y lo que te rondaré, Morena, durante estos 12 meses, aunque no haya sido noticia. Bien, esta persona se enfrenta ahora a una imputación por homicidio. Es decir, que podría haber muerto él, pero como no ha muerto... Claro, estamos hablando de que es una persona que puede terminar, con su hueso es la cárcel, obviamente, precisamente, por haber muerto un homicidio. Una persona que no tiene hogar, o sea, que es un sin techo, que mal vive, como puede, lógicamente... Sí, pero él a lo mejor estaba en su cajero sin meterse con nadie. Sí, sí, no, claro. Que algo hay que hacer cuando te viene una persona que, a todas luces, es un delincuente, por muy fallecido que esté, y te viene a robar. Claro, ha habido más casos, precisamente, de gente que han intentado robar en su casa, y ha terminado defendiéndose y ha matado, en este caso, al ladrón, y han terminado, precisamente, en el juicio, como si fueran ellos los propios culpables, cuando han intentado defenderse, de que te roben en tu propia casa, ¿no? Dentro de tu propia casa, es decir, que es un flagrante... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es la pregunta retórica, los espectadores de la huella del crimen ya la conocen, pero esta es la pregunta que yo realizo continuamente. Continuamente vivo en España, soy española, pago mis impuestos en España, ¿qué hago? Si de pronto alguien entra en mi casa y me quiere matar, me quiere agredir, si voy por él, ¿qué hago? Le invito a un café con leche, le doy 40 euros para que se compre un bocadillo de calabares, no sé, ¿qué hago? La respuesta, desde luego, ¿cuál es lo máximo que una persona tiene como tal? ¿Cuál es el bien más preciado en la persona? La vida. Pues es evidente que lo primero que tienes que hacer, María José, es defenderte y defender a lo tuyo. Es decir, está dentro de tu casa y ya te defenderemos, pero, escucha, ya estaremos ahí para dar el callo por los demás. Pero no deja ser, no deja ser. Y es una de las cosas más importantes, y a tenor de lo que estábamos hablando, del menor, que lamentablemente falleció, pero que no debía estar en la calle ese menor cometiendo ese tipo de fechorías, porque debe estar repatriado su país, es garante el Estado directamente de que esta situación se produzca. Es decir, aquí el único responsable, los únicos responsables que son, son el poder político que tiene en la mano, y que estamos, y perdona que haga esta reflexión, porque es que es... Me parece de enorme interés, además. De que se están recibiendo oleadas, o sea, es decir, hordas, por decir, hordas de gente que está llegando a las costas españolas, es decir, sobre todo en la zona de Canarias, que se las está derivando a otras provincias por avión, es decir, y los dejan ahí a la mano del buen de Dios. Es decir, y todo esto es por algo que supuestamente con Marruecos se pactó, o alguien pactó de allá arriba, por no decir quién, y no decir nombrar al innombrable, pero ese chico que lamentablemente falleció intentando hacer una fechoría, como la hizo ya, la avisó, como dijo Raúl, la avisó el destino, que estuvo a punto de fallecer, cuando la segunda vez no tenía que haber estado en España, porque era una persona que estaba de forma ilegal. Pero ahora este hombre que va a ser acusado e imputado por homicidio, que no tiene nada, que vive en la calle, que es un sin techo, y que se encontró con un delincuente una noche y se defendió, ¿qué pasa? Este hombre tiene 48 años. Pues habrá que estudiar desde el punto de vista profesional, cómo se lo produce, porque eso es evidentemente que no es un asesinato, es un homicidio, imprudente o no imprudente. ¿Se trató de defender? ¿No se trató de defender? ¿Dónde le clavó y de qué forma le clavó el destornillador? De tal forma que, por lo visto, el menor no fallece en el momento, sino fallece un poco más tarde. En el hospital de Baselto. Exactamente, entonces con lo cual habrá que estudiar. ¿Lo va a tener complicado? Es evidente que lo va a tener complicado. Y lamentablemente me duele mucho hablar de mi país, hablar de que esto esté pasando en nuestro país. Es decir, que estemos hablando de que un extranjero ilegal intenta robar a un indigente, que cada vez va a haber más. O sea, que cada vez el umbral de la pobreza es todavía más. Sí, tú comentabas, bueno, precisamente estaba yo leyendo los datos, que en Bilbao, en este caso, o sea, había hecho una encuesta al Ayuntamiento de Bilbao precisamente, y la primera preocupación era precisamente los delitos y la violencia. Es decir, un 10% de los ciudadanos de Bilbao habían sufrido algún tipo de robo o violencia los últimos seis meses. Permitidme que hagamos nuestra segunda parada en el camino, en este camino de la huella del crimen, esta crónica social actualizada, que además de información, la verdad es que nos trae algunas reflexiones que nos congelan el alma y son estas víctimas de agresores, de delincuentes que finalmente son tratados. Bueno, es que en la prensa, si yo les leo, aparece como el agresor, un hombre de 48 años. El agresor era un chaval de 22 años, ¿no? La semántica siempre es una fuente de conflictos, ¿verdad? Bueno, en fin, nos vamos a hacer un alto en el camino, pero tengo que darles una buena recomendación. Estamos en Navidad, mucha fiesta, mucha reunión y lo mismo, usted va a tener una noche larga, con amigos, con compañeros de trabajo, una larga noche de fiesta, pues con amigos, con familia, que se yo, con la pareja, bueno, y a lo mejor terminan cansados y con alguna copa de más, que esto sucede. Bien, hay que beber con moderación, en fiestas y sin fiestas, pero ahora en exclusiva, en Naturhaus, llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar, que es como tirar el día a la basura. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Volvemos enseguida y nos queda la recta final, el interés condensado. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ha sucedido otra vez, tenemos que hablar de adultos que abusan de menores. En este caso, además, se trata de un profesor tremendo. Ha sucedido en Manacor y piden para él 16 años de cárcel. Este profesor de un instituto de enseñanza secundaria, cuarto del rey de la ciudad de Ibiza, he dicho yo en Manacor, discúlpeme, Ibiza, bueno, pues mantenía conversaciones de ánimo libidinoso con sus alumnas que tenían entre 15 y 16 años a las que sacaba de clase, manteniendo conversaciones que terminaban versando sobre sexo. Además, el individuo alardeaba de haber mantenido relaciones sexuales con alumnas de otros institutos donde había trabajado con anterioridad en el escrito acusatorio. Se apunta a que una de las estudiantes con la que mantuvo encuentros fuera del centro se ofreció a llevarla a su casa de Mallorca. Igualmente, durante el curso, la profirió comentarios de carácter sexual, tales como seguro que no has estado con ninguno. Bueno, voy a dejarlo porque me parece muy soez. Hablaba del tamaño importa y es lo que él estaba explicando a su alumna, que probablemente no había estado con nadie con esas dimensiones. Espero haberme explicado sin, en fin, poner las palabras gruesas que obran en este recorte de prensa. Pues nuevamente tenemos a un individuo y naturalmente después, pues claro, va a tener relaciones con alumnas. Claro, desgraciadamente, encima alardeaba de que había hecho lo mismo en otros colegios. Encima, encima, o sea, es que el tío no solamente es un miserable, es que es un imbécil. Sí, entonces a mí me sorprende también que el resto de los profesores o el director del centro no se diera cuenta de ese tipo de cosas. Esto es. Que al final... Esas cosas yo creo que son muy difíciles porque llegan a un grado de confianza, o es decir, el carácter civilino, que digo, claro, yo no, hay que meterse en la piel de un, iba a decir, un taco, decir, de un sinvergüenza de estos que abusa de menores, porque lo primero que utiliza es el engaño, es decir, o el engaño o de alguna forma el abuso de poder, porque es el profesor. Y claro, ya jerárquicamente ya es otra cosa, es decir, eres tu profesor y encima te está ofreciendo un tipo de beneficios a cambio de, que muchas veces se da. Es muy difícil poder, digo, a una persona que aparentemente puede ser absolutamente normal, de hecho, la mayor parte del perfil de los violadores se sorprendería a la gente de cuando los tiene cerca porque no han roto un plato, es decir, les ve la cara y decir, no tienen cara de violadores, nadie tiene cara de violador, o sea, nadie, es decir, digo, no es. Es decir, el asesino a lo mejor puede tener cara de mala. Sí, pero algo enseñaría la patita, estoy con Raúl, Fernando, algo tendría que enseñar la patita porque no solamente alardeaba, sino que además, bueno, abusa de 13 de sus alumnas, ojo, no es una ni dos, son 13, pero esperen, encima se jactaba de proponer tríos con sus alumnas, vuelvo al dato que le había dado anteriormente, y además él se jactaba porque era un hombre, según él, bien dotado. Bueno, no deja de ser paradójico que, lamentablemente, como bien decías, pues se jactaba de este tipo de, lo primero, de sus atributos personales. Claro, esto se sabría en el instituto, o sea, un imbécil de estas características que cualquier empresa llama la atención. Pero María José, a ver, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurídico, tienes que, en España solo se juzgan hechos probados, entonces, con lo cual, tienes que, como si dijéramos, pillar infragantio, tener realmente la declaración, de realmente lo que pasó, es decir, porque también no es el primer caso que se ha denunciado erróneamente a personas que, a lo mejor, no han cometido realmente lo que dice, o sea, han dicho, es decir, y luego nos les decimos. Pero en este caso, ahí es decir, 13 personas. Porque no sabemos si hubo alguna denuncia en los institutos antiguos. Efectivamente. Seguramente esta persona, usted personaje, por no llamarle persona, habrá cometido más de estas fechorías o este tipo de delitos en otros colegios, lo que pasa es que no se ha conocido, no se ha dado la luz, y lo que pasa es que esta vez, afortunadamente, ya... Pero él lo ha cacareado. Claro, sí, sí. No sabemos si es verdad, pero él ha cacareado que estas prácticas abusivas con alumnas ya lo había realizado en otro instituto anterior, vamos. Claro, y entonces que las alumnas aprovechen, precisamente, de la condición de profesor, pues para, en un momento dado, como compensación, subirle la nota o llámalo X, pues para que esta gente, esta gente desgraciada se aprovecha, ¿no? Precisamente de esa posición de poder. De poder, ¿no? Entre el alumno y el profesor. Claro. Tremendo. Bueno, pues que caiga todo el peso de la ley. 16 años me parecen hasta poquitos. Muy pocos. Pero, en fin, le seguiremos informando también acerca de este asunto en la medida en que esas noticias se vayan produciendo. Vamos con más estafas. Ya hablamos en este programa, en la huella del crimen, de cómo se ha desmantelado una red criminal de estafadores. Y fue, en su momento, por la extorsión que se realizó al Sevilla Club de Fútbol. Le recuerdo que, además, tenía muchísimo que ver con un individuo, con Ivonne el búlgaro, que tenía unas amenazas absolutamente brutales y que tenía que ver, bueno, pues con un encuentro que el Sevilla Club de Fútbol tendría que haber realizado en México, pero que no fue así. Pero el caso es que yo pongo este ejemplo para nuestros telespectadores, Raúl, Fernando, para que recuerden que estamos hablando de la misma mafia, pero no ha sido solamente al Sevilla Club de Fútbol, sino que esta gente amedrantaba a diferentes empresarios. Era, por lo visto, era una red, una, vamos a decir, era una red, no, era un grupo, o sea, que estaba una importante de... Y lo que utilizaban era, pues eso, lo que se llama la extorsión directamente al empresario, pues para que o pudieran, de alguna forma, con amenazas, ¿no?, de depositar o bien cantidades o bien información que a lo mejor puede ser relevante para determinadas cosas. Son profesionales, es decir, esta red, yo creo que además que desconozco el origen si era española o tenía únicamente una de las bases en las que operaba era en España, pero aparte de estar afectado en Sevilla, fueron otro tipo de, o sea, otros empresarios distintos que también se vieron involucrados y perjudicados por este tipo de... Pues les voy a dar otro dato, estos presuntos criminales, bueno, lo de presunto es que es una broma, ¿verdad? Bueno, pues al parecer pertenecían, se hacían con empresas de recobro de deudas, con apariencia legal, pero supuestamente aplicaban métodos ilegales y coercitivos para presionar a sus víctimas, generalmente empresarios y directivos para obtener el pago en efectivo o en monedas virtuales, hasta qué punto estas empresas de recobro, uno, no sé si son legales, no lo sé. Hombre, a ver, en teoría las empresas de recobro son legales, otra cosa es el método que utilizan precisamente para cobrar esa deuda, que luego eso es otra historia, ¿no? Los límites, digo simplemente hacer una puntualización también para los televidentes, sobre todo, este tipo de empresas son muy cizañeras, es decir, me refiero a muy cizañeras porque juegan con, o rayando la ilegalidad en algunos casos, es decir, por eso hay que tomarlo con la debida cautela, ¿no? Pero, por supuesto, son empresas legales, es decir, de hecho, los fondos buitres que se han dedicado a comprar deuda, es decir, no dejan de ser este tipo de empresas, es decir, que la constitución y lo que es el objeto principal de la sociedad en el sentido en el que va a ejercer la actividad, es decir, el recobro, eso es perfectamente legal y de hecho, para tratar de evitar la morosidad, pues de hecho muchos bancos o muchas entidades grandes, vende deudas, por ejemplo. Con una quita de un 80-90% y... Efectivamente, y venden lo que es el paquete de deuda, lo hacen, pero lo hacen grandes de telefonía y demás, y lo hacen así, vamos. Claro, pero bueno, en este caso utilizaban métodos, la verdad es que bastante ilegales, bueno, pues les han detenido y vamos a ver si van cayendo más, porque esto de los malos es que son clónicos. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañera. ¿Qué tal Miguel Sánchez? Que nos vemos mañana en el especial de Marta del Castillo. Bueno, tremendo esta empresa, bueno, esta empresa no, esta panda de delincuentes, que además les va a sonar a muchísimos de nuestros telespectadores, pues esta idea de comprar, de vender deuda y que después se dediquen a ese recobro con métodos bastante ilegales. ¿Qué sabes de todo esto, Miguel? Tú que lo sabes todo. Mira, es una operación que yo creo que ya lo habéis dado, donde han detenido a cinco personas, un búlgaro que era el jefe de la banda, un argentino y luego tres colaboradores más. Además, esto es una extorsión que hacen por teléfono. Lo primero que os quiero decir es que por teléfonos cometen dos tipos de extorsiones. Una más que extorsión es el llamado secuestro express, que lo hacen al azar. Llaman a miles de personas y algunos pican. Este tema más que una extorsión es una estafa. En este caso, en el caso concreto que nos ocupa, es una banda organizada, incluso internacional, donde elaboran cierta información de empresarios, de directivos de fútbol, como era en este caso. Ellos con cierta información, a lo mejor lo que hacen es inventan, inventan directamente una supuesta deuda y luego directamente extorsionan en el supuesto de que no paguen, van a tomar medidas, ya que es una mafia duras. En el caso este, creo concretamente que les habrán puesto un cebo y les han detenido. Han detenido a los cinco integrantes de la banda. Después de detenido, lógicamente, se pide el registro de las viviendas. Creo que han registrado dos y luego han incautado dos armas. Una después me parece que era buena, la otra mala, 25.000 euros o 15.000 euros. Bueno, una serie de efectos. Pero lo que te quiero decir es que la metodología es esta. Hay que distinguir entre estas dos delincuencias de teléfono, la que es el secuestro 3, que está hecha al azar, y esta que tiene una preparación. Estudian a la víctima y luego directamente inventando o bien la deuda real, haciéndose pasar por cobradores, las típicas empresas estas de cobradores de flas, con unos métodos totalmente mafiosos, pues intentan sacar un dinero. Algunos de los empresarios o de estos directivos pican y otros no. En este caso creo que la investigación ha durado como seis meses. No quiero equivocarme. Y que lo ha llevado la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Así es, Miguel Sánchez. Muchísimas gracias. Y te vemos mañana en el especial de Marta del Castillo, aquí en tu programa, en la huella del crimen. Muy bien, mañana nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Buenas tardes. Muy buenas noches. Pues nada, nos quedan unos minutos y vamos a dedicarlo al último caso que les traíamos. Archivan, por falta de pruebas, la investigación de un muchacho de David. Solo tenía 18 años. Lo mataron a 100 metros de su casa. El cuerpo del joven tenía golpes, tenía varias puñaladas. No hay culpables, no hay móvil del crimen, no hay testigos que puedan aportar más, por lo que el titular del juzgado de instrucción 3 de Valladolid ha decretado el archivo provisional del caso. Lo decía Raúl, nada más entrar en el estudio, cuando veíamos un poco por encima los casos que teníamos para hoy. Dije, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo es posible? Precisamente es en Laguna de Oro, un pueblo que yo conozco de la provincia de Valladolid. Y la verdad es que me sorprende, ¿no? Que ha sido a 100 metros de su casa. Hoy en día, porque estamos hablando a lo mejor de un crimen que se ha producido hace bastantes años, pues lo puedo llegar a entender entre comillas, ¿no? Pero hoy en día, con toda la información con la que se cuenta precisamente, con las huellas dactilares y los móviles, etc., me sorprende cuanto menos que no se ha producido. Además, siempre los investigadores dicen que cuando se produce un asesinato es gente del entorno, es decir, gente que conoce a la víctima. Es decir, es muy raro que un joven que no esté, que haya fallecido, que haya sido asesinado en su casa, sea de una persona totalmente desconocida, ¿no? Entonces, que haya investigado el entorno y los posibles asesinos, seguramente sí, pero creo que se archive ya directamente, solo por decir, no, es que no hemos encontrado nada, pues hombre, para la familia la verdad es que es una desazón completa. Se ha pedido la reapertura y pregunta para Fernando, porque al parecer no se ha analizado el arma que encontraron cerca del cuerpo de esta criatura de 18 años. No lo entiendo. La verdad es que sobre todo, para eso está el juez y para eso está el Ministerio Público, digo, sobre todo el juez, el titular del juzgado que esté llevando al asunto para realizar, por eso se llaman diligencias previas, es decir, solicitar todo tipo de pruebas de investigación a la brigada que le corresponda hacer el estudio y, como digo, la investigación. Pero resulta cuando menos, el juzgado tiene en el caso de que no haya pruebas, hasta llega un momento en el que si no hay más, decreta directamente el auto de sobreseguimiento provisional. Bien, es verdad que si la persona o los perjudicados o los que estén personados en el asunto tienen la opción, lógicamente, de recurrir a ese auto y que se siga procediendo a hacer pruebas. Pero claro, se tiene, en este caso por lo visto, y no hemos tenido acceso a los autos, no hemos podido ver, lógicamente, qué pruebas ya se han realizado, o no han dado con algún tipo de pesquisa que le haya podido averiguar. No sé quién decía antes, Raúl, que la policía y la brigada de nuestra Policía Nacional y de la Guardia Civil están de las mejores policías del mundo, entonces, con lo cual, pues es muy difícil. Y lo primero, y lo que sabemos, y creo que todos tus televidentes lo saben, que lo primero, como bien ha dicho Raúl, se investiga el epicentro desde la persona hacia afuera, es decir, de los familiares más allegados, más cercanos a la persona fallecida o asesinada, hacia afuera, es decir, primero la familia directa, luego se van amigos y demás, y se va extendiendo hacia afuera. Y claro, en este caso, pues habrá que esperar a que se podroceda a hacer otro tipo de pruebas, como tú bien has dicho, refieres, del arma que se encontró cercano al lugar. De todas formas, este chico bajó de su casa, no quería bajar y bajó un poco como... le habían llamado. Fue la madre la que le dijo, oye, no bajes, no bajes. Pero el chaval, efectivamente, es que estamos hablando a 100 metros de su casa. Claro. Le dijo, venga, no bajes hasta ahora, eran las 2 de la madrugada. Sí. Creo recordar también que había habido un cumpleaños, cumpleaños de la hermana, le había cantado el cumpleaños feliz, estaban por allí, la hermana iba a salir, él dijo, tengo que bajar, pero bajo y subo, caso es que bajó, no regresó, lo llamaron a la policía y hay un aspecto que me parece tremendo, cuenta la madre que naturalmente pide la reapertura del caso y que pueden imaginar, ¿no?, cómo está esta mujer, ¿no? Y dice que su hija, que enseguida supieron del muchacho, que la desaparición no duró mucho, porque la hija le envía una foto que empezó a circular por WhatsApp y que le había entrado por un grupo. Luego, habían encontrado a un chiquillo, a un niño, a un joven, 18 años, recuerdo, tenía al muchacho tirado en la zona del lago, estamos hablando de Laguna de Duero, Valladolid, que también conoce nuestro colaborador, su chaqueta, su chándal y su cara. Supieron enseguida que Erandel estaba tumbado en el suelo y dice la madre, no había ninguna duda. Ese muchacho que circulaba por WhatsApp era mi hijo. Lamentable que, sobre todo, que la madre, que la farm, digo, más que una madre, lo más que hay importante en la vida después de, bueno, pues de tus hijos son tus padres, ¿no? Que se enteren de esa forma tan sumamente desagradable porque, pues, pues es caótico el tema y sobre todo espero y deseamos yo, por lo menos deseo, que se sigan procediendo a hacer las investigaciones que, por lo menos, aclaren el motivo de por qué. Claro, es que encima te pones en la piel de la madre precisamente que le advirtió al hijo de que no bajara. Claro, se da esas circunstancias. Se ha quedado con esa imagen para siempre de hijo, no bajes. Y la última vez que le dijo fue ese mensaje y luego su hijo, desgraciadamente, aparece muerto, aparece asesinado. Y luego, por otro lado, que no se haya descubierto nada, que no haya sospechosos, o sea, es cuanto menos. La verdad es que es sorprendente. En un municipio, además, en Laguna de Duro, que está a unos 10 kilómetros... ¿Que tú lo conoces? Sí, sí, sí. Hablamos un poco de este lugar porque parecería... Es un municipio de Valladolid que está a unos 10 kilómetros, tiene unos 10.000 habitantes, más o menos. Es una zona tranquila, es una zona residencial de gente que vive precisamente en Laguna de Duro pero que trabaja en Valladolid. O sea, es, bueno, porque en coche son, nada, son 5 o 6 minutos. Entonces, bueno, es una zona en principio tranquila. Es decir, no es un lugar precisamente que prime la delincuencia ni ese tipo de cosas. Viven familias precisamente, pues eso, de zonas residenciales que trabajan en Valladolid, como podían, pues aquí en Madrid, que hay gente que vive en Alcocón, Ojetáf, Ola Rozas y trabajan en Madrid, pues eso es lo mismo, ¿no? Y Valladolid, precisamente, Castellano en general, es una zona donde no suele haber mucho este tipo de sucesos, afortunadamente, ¿no? O sea, es decir, es una población que más bien, bueno, pues eso es más tranquila, ¿no? Quizás los delincuentes se refugian más en zonas costeras donde pueden pasar, precisamente, muchas veces más desapercibidos. Entonces, claro, que pase esto en un municipio como Laguna de Duro que yo he estado varias veces, tengo amigos, además, que están viviendo allí, pues es cuanto menos sorprendente. Entonces, un chico que tenía toda la vida por delante, precisamente, además... Hace 18 años. Claro, o sea, entonces, dices tú, ¿cómo puede ser que termine asesinado? Que no haya ningún... A 100 metros de su casa, en un área urbana, que no estamos hablando de un medio rural. Que no haya testigos. Un solo testigo. Un solo testigo. Que no haya cámaras, a lo mejor, en el entorno, porque hoy en día, precisamente, suele haber cámaras en... Por eso digo que no era un entorno rural. No estamos hablando de una casa que está alejada en el campo, que hay una pista forestal. Estamos hablando de un club urbano. Es un municipio, precisamente, de unos 10.000, de entre 10.000, 15.000 habitantes, de los pueblos más grandes de Valladolid, después de venir al campo y torresillas. Entonces, claro, me sorprende que no es un centro totalmente deshabitado. Es decir, que hay gente que pasa, porque hay mucho comercio, además, en Laguna de Duero, que tiene cierto que a lo mejor a esa hora ya estarían cerrados. Pero, bueno, que tiene movimientos a ese municipio. Un poco era una agüera tan intempestiva, así que, bueno, es verdad que eran los dos de la madrugada, creo, cuando se bajaba. Dos de la madrugada. Y, bueno, en fin, que es tarde porque es tarde, pero... Claro, pero estamos hablando de que es fin de semana, precisamente, que la gente suele salir más. ¿Cuánta chavalería no habría? Claro. Pues que habrían quedado... O estarían regresando a casa o estarían saliendo de las casas. Efectivamente. No hay nadie, absolutamente nadie. Es paradójico, es paradójico, pero yo creo que se debería, por lo menos, tratar de seguir investigando la línea que se pueda, que me imagino que lo harán, digo, o sea, era... Es decir, para poder tener... Y luego, esta idea, cómo es posible, que me quedo ya como último detalle, ¿a quién se le ocurre hacer una fotografía a un chaval que está muerto y de pronto empezar a pasarla por grupos de WhatsApp? Claro. O sea, pero ¿qué nos está pasando, por favor? Bueno, hoy en día parece que vale todo, ¿no? Para estar en redes sociales, para ser viral, para convertirse en tal, parece que vale cualquier cosa. Y dicen, bueno, pues he conseguido. Entonces, o sea, no sé. Desgraciadamente, no sé si el Internet y las redes sociales han hecho que parece que valga todo precisamente para conseguir un like o convertirse en viral, ¿no? Y yo creo que estas cosas, al final, lo que hay que respetar precisamente es esto, ¿no? Es decir, la intimidad. Ha fallecido una persona, pues no. Intentemos, lógicamente, mantener el luto, ¿no? O sea, no se puede utilizar eso como con fines, digamos, de decir, mira lo que he conseguido, ¿no? Pero bueno, eso va también muchas veces de la persona. Y sobre todo de la sociedad que tenemos, es que estamos acostumbrados a que todos nuestros hijos o, digo, personas, digo, jóvenes, pues estén continuamente con el móvil. Y la única forma que hay, hasta incluso ya de poder conectar con muchas veces de la gente joven. Es decir, que los vemos actualmente en la calle, en el metro, en cualquier sitio y están... La forma de comunicación, precisamente, no es... Pero estando visiblemente el mismo grupo, ¿no? Y estando, como es, aquí te mando un mensajito ya a ti para que me contestes y digo, pues te tengo delante. Sí, sí, claro. Es decir, que eso, por supuesto, lo único que busca es el despuntar, como tú bien has dicho, Raúl, dentro de la red social, pues un mayor número de seguidores o de, en fin, lo que por eso. Y el dramatismo tremendo de que la mujer, la madre, se enterara del fallecimiento de su hijo porque encuentra en un grupo de WhatsApp la fotografía de un niño, como se refiere tiernamente ella, ¿no? Con la misma chaqueta que llevaba, vestido como ella. Recordaba que había salido de casa a las dos de la mañana cuando le dijo, hijo, no bajes hasta ahora. Sí, parece como que es un mensaje desgraciadamente premonitorio, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Como que la madre se estaba despidiendo. Sí. Como que si supiese que no le iba a volver a ver. Como que tenías estos sentidos que muchas veces, ¿no? Se tiene, a veces, o tienen las madres, ¿no? Es decir, como que no tenías esa sensación buena de a ver si le va a pasar algo a mi hijo precisamente por salir a unas horas. Claro, entonces, la culpabilidad que tiene que tener esa madre por no haber insistido que no saliera. Imagínese pasarse, o sea, imaginaros pasar por la cabeza eso es lo que tiene que pasar esta mujer. Pues nada, en los últimos minutos y ya fuera de las propuestas que teníamos, pero sé que hoy es en noticia y aunque lo analizaremos próximamente supongo que ya sabéis que ha sido condenado el marido de Mónica Oltra que yo no sé ni cómo se llama, es impresentable ni interés tampoco tengo en buscarlo a cinco años de cárcel por el abuso de estas menores que estaban tuteladas. Marido de Mónica Oltra. Lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. Marido de Mónica Oltra. El Tribunal Supremo creo que ha sido la que ha confirmado la pena, ¿no? Ha ratificado, sí. Además, de un centro tutelado de menos que hay que... Un centro tutelado. Un centro tutelado de la que dependía el gobierno de su mujer. Donde trabajaba o donde... Sí, que en un primer momento querían taparlo precisamente para que no saliera a la luz pública para que no saliera a la luz pública. De hecho, tuvo que ir a declarar lógicamente por encubrir ese tipo de... Para que no saliera a la perjudicada políticamente y no tuviera que... Efectivamente. Y solo al final la presión mediática hizo que tuviera que dimitir. O sea, porque ya en un primer momento no había dimitirlo. Y quiero simplemente significar una cosa si me das... Claro, por supuesto. Que la pobrecita niña abusada fue esposada a declarar al juzgado. Bueno, la niña... La abusada. Es decir, esto es el mundo... Hablaremos de ello porque efectivamente hasta el juez tuvo que llamar la atención y decir, oiga, ¿cómo traer a la víctima? Esposada. Bueno, le han hecho la vida imposible. Vale, el miserable marido de Mónica Oltra a prisión. ¿Y Mónica Oltra? Pues nos vamos a ir, pero seguiremos hablando de este asunto. Raúl Sánchez, muchísimas gracias. Un placer, Manuel. Ha sido un gustazo. Repite, por favor. Sí, contad conmigo cuando queráis. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Fernando Fanego, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención, pero yo no me voy de aquí sin hacerles soñar un poco. Cerran los ojos porque les llevo al corazón de la costa del sol a soñar con un lugar mágico, el Hotel Las Dunas, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de los huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descúbrete en las Dunas Heldan Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Muy buenas noches a todos. Mañana especial, Marta del Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!